y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta playstation 3 como la hemos preparado desmontado lijado etcétera las dos capas de barniz incluso tres para que quede un acabado así un espejo no se entretengo más lo dejo por aquí y adelante vídeo hola buenas y bueno vamos a desmontar una play 3 es de una suscriptora y se la vamos a pintar en rosa perlado hay que tener en cuenta una cosita de esta consola vale si no tenemos este destornillador nos enseño aquí la boca no la vamos a poder abrir vale estos tornillos se llaman bueno les llaman tamper o tornillos inviolables etcétera vale yo he tenido que ir a buscar el dejarle la consola al de la ferretería y buscarme el destornillador me ha costado unos 9 euros 10 euros pero sin esto no lo intentéis porque los tornillos tienen si os fijáis como un puntito y no os va a dejar acceder con ningún otro destornillador y no intentéis meter uno plano que sea de la misma medida etcétera para hacer ningún juego porque os los cargaréis esos tornillos van situados aquí vale son cuatro me parece y son indispensable quitarlos vale bueno dicho eso sólo vamos a necesitar esto y un destornillador de estrella lo que tendremos que ir haciendo es ir levantando todas estas patitas que vemos aquí vale que ya las trae la consola son sencillas de sacar que aquí es donde están camuflados digamos todos los tornillos cuando digo todas hay que quitarlas todas vale incluso habrá alguna camuflada como por ejemplo está debajo de esta pegatina vamos quitando son las patas hay que retirarlas todas incluso yo siempre lo que hago cuando desmonto por ejemplo aquí una pegatina vale y puede ser que ahora no recuerdo vale no lleva nada pero algunas debajo de las pegatinas llevan tornillos pensáis que no salen esta es falsa esto es una patilla y aquí lleva otro de color azul vale todos son de estrella así que vamos a ir retirando voy a intentar hacerlo lo más rápido posible son muy largos estos son todos iguales y no vamos a tener pérdida ninguna en la carcasa en lo que estamos desmontando ahora de la parte de abajo vale vamos retirando y es rápido que el tutorial no se me haga largo porque en este tutorial voy a explicar bien todos los procesos de pintura lo que le vamos a hacer porque queremos dejar la carcasa de arriba como si fuera un espejo así que habrá que lijarla y quitarle la rugosidad que trae esta consola de origen en la carcasa que es bastante rugoso el plástico lo tendremos que dejar liso y se pintará en color rosa se añadirá luego una capa de barniz perlado se volverá a lijar y al final se pondrá otra capa de barniz pero solo quitamos el tornillo azul este no sé si sería el de la garantía etcétera y ahora con el tamper o tornillos inviolables no sé lo que llaman los vamos a ir retirando todos lleva cuatro de estos y aprovecharemos para quitarle el polvo porque era un sistema que suele acumular mucha suciedad por aquí por la zona de las rejillas y la necesitamos bien limpia para poder pintar y que nos dé un acabado bueno aunque no se vea esta zona así que vamos a ir quitándolo todo vale yo ya los tengo fuera ya digo de la carcasa no tenéis que apuntaros nada porque sólo tiene 4 del 8 tamper del 8 o antiviolables del 8 y los demás son 6 estrellas 6 7 de arriba o de abajo vale una vez puesto vamos a abrir veis sale sencilla sin complicaciones mirar cuánta acumulación mirar la zona del ventilador vale que es una consola que bueno ha podido tener bastante uso y depende de donde la tuviéramos pues bueno acumula mucho polvo ahora vamos a ir retirando vale los tornillos de aquí aquí sólo lleva dos pequeñitos que no tienen pérdida ninguna porque cada tienen un diámetro distintos todos los tornillos vale entonces yo lo que voy a hacer saco esta pieza pillo cinta del carrocero para no perderme digamos o bueno esto también lo podemos hacer en otras consolas y los voy a dejar aquí pero para saber de dónde son cada uno aquí quedará esto pegado y voy a soltar la fuente de alimentación de atrás la vamos a soltar vale va con estos dos clics y hay que quitarle un par de tornillos también vale están duros ahora vamos a retirárselo no es difícil de desmontar la consola y a pesar de que quitamos veréis cómo vamos a quitar conexiones etcétera no que no es de miedo y esto ya nos lo llevaríamos tiene que salir solo es si no sale es que tiene algo lo retiramos y lo apartamos vamos a ponerlo por aquí y vamos a seguir desmontando y de aquí pues ya iréis viendo que a medida que vayamos extrayendo piezas tenemos que ir soltando unos tornillos negros que hay vale por la placa que aquí por ejemplo lleva uno lo soltamos y vamos a tener que soltar el disco duro vale esta pestaña mirar el polvo que tiene tiene como una pestañita y ahora lo sacamos este es el disco duro de nuestra consola que está lleno de polvo y esta tapa la apartamos porque también la tendremos que pintar una vez aquí vamos a desmontar estos dos tornillos del lector nos sale habrá que quitar digamos lo que era por nombrarlo de alguna manera digamos lo táctil vale pero con mucho cuidado le vamos a meter un cúter vale por aquí a ver si lo conseguimos tenemos que conseguir sacarlo vale está fuera está fuera lo tenemos fuera y lo apartamos aquí lo dejamos aquí vale y ya sacamos el lector que le hemos desenchufado de atrás estas tres lo ponemos por aquí y ya es seguir soltando los tornillos que voy diciendo yo que se ven vale que van están en la carcasa puestos etcétera todos por abajo no son muchos esto también yo esto no lo pinto hay gente que sí que desmonta pinta quita los botones yo lo voy a dejar del color que venga si es en plata y unas venían en plata otras venían en negro a ver vamos calculando vale y ya lo llevamos vamos a soltar de aquí estos cables vamos a revisar por última vez esto lo volvemos a poner aquí dentro y esto yo creo que ya está para sacar entero vale si hay que soltar las conexiones de atrás vale no las traemos para adelante y ya tenemos 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 sí vale la play 3 fuera vale esto guardarlo que es que va a la fuente de alimentación y estas placas vale yo lo que hago por si no recordamos donde las hemos donde van vale marcarlas de alguna manera yo que sé con un cúter hacerle alguna marquita vale para luego que no se nos olvide y ponerlas lo mismo no hacen una gran función y podría sola funcionar perfectamente sin ellas pero bueno vamos a hacer las cosas medianamente bien vale quitamos polvo apartamos aquí y tenemos que quitar empujando desde fuera vale aquí está que es la batería empujamos y tenemos que sacar la luz por aquí y ya está ya la tendríamos la carcasa preparada para pintar es sencilla y los mandos también no son muy complicados ahora luego cortaré y si puedo pongo un mando a ver vale va saliendo va un poquito justo pero que no os preocupéis esto sale la luz la vamos a meter aquí pinchamos por arriba para que para sacarla bien luego ponerla y hacer otra cosa y bueno lo que decías de una suscriptora va a ir en color rosita y a ver que le podemos hacer rosa perlado siempre me salta alguna pieza vale pues esta como en el vídeo de la megadrive luego la buscaremos vale pero ya hemos retirado el la luz lo que ha saltado va aquí anclado y es lo que nos marca la batería vale de la consola así que ya la tendríamos fuera ya solo vamos a retirar las pegatinas se lijará con lija 800 o lija de 1200 luego se limpiará todo bien todo perfecto y ya me veréis colocarla en los soportes y retirar esta tapita también para que nos quede un acabado bien no vamos a dejar a pintarla así vale así que yo corto y ya en el próximo vídeo veréis como se preparan la carcasa la pintamos la lijamos la pintamos dejaremos esto liso para pintarlo de color rosa perlado y ya luego rellenaremos las letras etcétera vale bueno corto aquí bueno pues una vez ya desmontada vale vamos a proceder a lijarla a prepararla hay una cosilla que sí que tengo que comentar vale la parte la zona de abajo lleva esta tapa la podríamos pintar así pero que pasa luego va a ser un pegote si la desmontamos y no cuela bien la pintura etcétera no cuesta nada sacarla desde atrás vale lleva como unos pequeños clic ya la hemos sacado y entonces lo pondremos la lijamos un poquito y la pondremos en uno de los soportes junto a las otras patas que se puedan pintar hay tapas que son de plástico y luego hay dos topes de goma los topes de goma no los pintaremos pero bueno las tapas y ya no nos cuesta nada hacerlo vale lijaremos con lija de 800 vale normal aquí rayaremos etcétera lijaremos lo que lo que buenamente podamos bien en el mando le perderemos todas las letras importante en el mando veis la zona de los números esto va al milímetro vale aquí un pulverizado solo y más en la primera capa que le vamos a dar porque luego la barnizaremos la consola vale para no engordarlo solo que se vea color da igual que no se vea completamente la pintura bien estirada aquí porque ya luego lo haremos con el barniz vale las esquinas estas bien y la parte de arriba es muy rugoso este plástico yo voy a lijar con 800 pero puede ser que la tapa este plástico más liso esto sí que no una rayadita y ya y ya vale pero este es más rugoso vale casi no hacemos nada lo mismo le doy hasta 240 lija 240 a todo y luego una vez la tenga ya lisa con 240 que la 240 hace muchas rayas vale lo mismo luego le vuelvo a pasar 800 para que me quede completamente lisa habrá que tener en cuenta no perder las letras no comernos demasiado vale si lijaré con un taco taco de goma vale ahora pondré un vídeo unas fotos vale la superficie porque porque el taco no nos va a dejar marca cuando lijemos o lijamos vale acostumbraros no hacerlo así más cuando son superficies tan grandes tan planas porque no nos damos cuenta pero estamos ejerciendo una presión con los dedos que no es uniforme y podemos llegar a crear a ver voy a hacer veis acabo de lijar no sé si se apreciará en pantalla yo sí que lo estoy apreciando vale y se marca una dos tres cuatro se marcan los dedos siempre que vayamos a lijar un taco de goma plano y si no tenemos taco un buen taco de lijas vale me refiero a coger varias lijas eso es un cubo con agua que tengo yo siempre humedecían las hijas las lijas vale un buen taco un buen pegote de lija digamos en su defecto si no tenemos el taco vale porque esto ya nos va a hacer imposible que marquemos la zona vale siempre que sean zonas grandes zonas que van vistas como en el coche etcétera taco un buen taco de estos de lija el taco de goma o si no lo que le llaman la garlopa vale no os equivoquéis con G vale garlopa que es un aparato que va con un velcro abajo y así vamos lijando lateralmente pondré un vídeo de mi primo Juanjo lijando el el 600 primero que estamos estamos haciendo a ver si lo terminamos ya vale pues así le iremos dando apoyaremos que no será más fácil y sin prisa que la lija baile echando agua 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 veis estos 800 y estos 240 yo lo voy a meter 240 para dejarlo lo más listo posible lijando en redonda o lijando no apretamos que baile la lija contra más agua tenga más nos lijará ya le pasa un poquito y ya se nota en el tacto bueno yo voy a ir preparando voy a ir lijándolas y ahora pasaré ya al siguiente vídeo que os enseñaré cómo lo vamos a colocar otra cosita importante para mí vale las colocaremos en los soportes que me fabrico no porque no me lo fabrico yo pero bueno que me preparo vamos a intentar dejar siempre las piezas y esta es importante lo más recto posible vale os explico el por qué porque me ha pasado siempre que digo por qué no penséis que es porque pienso que la gente no sepa hacerlo no no para nada porque yo he cometido el error y he aprendido lo más recto posible por qué porque si lo ponemos con un poquito de caída para un lado para el otro depende cómo tiremos la pintura de diluida se nos puede ir para una zona y se nos puede acumular no chorrear pero acumular y queda estéticamente queda no queda bien vale así que lo haremos lo más plano posible todas las piezas estas soportes grandes vale esta es la que va separada que es la del disco duro que va en la parte de abajo esta la pondremos aquí en este soporte y los mandos los soportes pequeñitos que ya mirad ya casi casi encajan vale pero bueno los aseguraremos con cinta de carrocero para poderlos manipular y pintar perfectamente y recordar aquí muy poca pintura vale bueno yo me pongo a lijarlo y ya el siguiente vídeo será preparar los soportes solo lo enseñaré y ya pasaremos a la barcueva a darle el color rosita va a ser un rosa perlado bueno yo ya la he lijado con 240 vale la he limpiado y ahora le voy a dar o 500 o 800 para dejarla algo más fina porque esto aunque no lo notemos tiene todavía algunas rayas vale de la lija cuando decía tacos esto es a lo que me refiero son unos tacos flexibles este es más pequeño que lo utilizo mucho vale corto un trozo de lija se acopla aquí digamos para pequeñas zonas etcétera no son caros este lo mismo te puede costar unos 10 euros y el pequeño lo desconozco ¿sabes? porque en automoción se trabaja digamos con los con los grandes y se coge la lija entera se coloca y ¿veis? está mojada para lijar toda la superficie plana ¿veis? pero no hago fuerza o lijar siempre que se pueda en redonda que dejará menos huellas y a esto le iremos dando agua yo aquí tengo un cubo con agua lo mojo y ya te digo la lija contra más mojada esté por eso no lijas al agua lo que yo utilizo más come hay lijas en seco también ¿vale? pero yo utilizo al agua y nos vamos comiendo vamos retirando vamos limpiando no se va a apreciar ¿vale? luego a la zona de las letras cuando vayamos antes de pintar ¿vale? la limpiaremos bien con alcohol y le sacaremos todo el polvo que hemos generado ¿vale? pero ya se va viendo el plástico de otro tono ¿veis? que tiene menos brillos esos que estamos llegando digamos al al corazón o la última piel para que me entendáis eso no va a hacer que debilite la consola ni mucho menos porque este plástico es grueso ¿vale? pero ¿veis? ya está pillando porque lo que queremos hacer ¿vale? la consola es de una suscriptora que la quería en rosa y vi un vídeo mío que tengo en el canal que es de un capó de un escarabajo y vio ese brillo vio que era como un espejo que se reflejaba y quería lo mismo entonces le dije yo que bueno como se tenía que hacer y por eso me estoy pegando este palizón ¿vale? para que quede completamente lisa luego lijaremos la pintura barnizaremos no sé si la lijaré otra vez porque la tapa al ser tan grande admite dos tres capas incluso una cuarta se le podría dar bueno se le podría dar pero solo lo voy a intentar hacer en tres capas para que quede ese acabado perfecto y luego lo lijaremos y lo puliré con máquina con la máquina que utilizo para recuperaciones de coches etcétera ¿vale? porque es una zona muy grande y me va a permitir meter bien bien la máquina bueno pues una vez ya preparada ya lijada ya más o menos bien limpia siempre una vez antes aunque la hayamos limpiado y vayamos a volver a pintar no nos cuesta nada otra vez pegar unos repasitos ¿vale? a las zonas más complicadas ¿vale? yo esto le he tirado aire ¿vale? lo he limpiado con aire o bien con una pistola de aire o con la misma pistola de pintar o lo que utilicéis ¿vale? y siempre ir mirando porque seguramente siempre nos vayamos dejando algo tiene bastantes letras la consola ¿vale? por aquí atrás con relieve que no sé si le voy a intentarlo ¿sabes? sacárselas y que quede algo más más bonita las de arriba sí que las vamos a rellenar ¿vale? vamos a seguir soplando ya se ve bastante más lisa sí que veremos algunas rayas de lija que le hemos hecho etcétera pero no son muy muy profundas así que con las capas que le vamos a dar lo taparemos y las de Sonia estas de adelante también las intentaré rellenar sobre todo limpieza a esta zona porque aquí se acumula muchísimo y más si hemos lijado con lija al agua abrasiva o sea gruesa digamos de grano gordo se nos va a meter por aquí su diedad sí o sí en todo el aireador así que tiramos un poquito de alcohol ¿vale? y tranquilos que el alcohol evapora y no nos va a dejar ninguna ninguna huella ninguna marca ni nada ¿vale? vamos pasando bien el cepillo de dientes y lo que vamos a hacer es en esta porque veo que cada vez hay más gente que le interesa el tema de la pintura y me dice que en los tutoriales se pierde un poquito con lo de las capas cuando digo 10-15 minutos primera capa segunda capa vale lo entiendo seguramente no lo esté montando bien porque soy nuevo en todo esto pero bueno lo vamos a hacer del principio voy a explicar la primera capa dejar pasar 10-15 minutos y la capa final de color hoy vamos a utilizar un color mono capa casi siempre trabajo en bicapa os explico color mono capa es un color que va catalizado y tiene el brillo incorporado los colores bicapa son tú tiras el color y lo que le da el brillo es el barniz por eso es bicapa porque se hacen dos capas nosotros hoy lo vamos a hacer en un color mono capa ¿por qué? los colores mono capa ya no se suele utilizar en automoción se utiliza en vehículo industrial la gran mayoría furgonetas camiones de reparto etcétera etcétera ¿vale? que es el color más barato entre comillas utiliza el blanco ¿vale? yo voy a utilizar un blanco de esos que lo he teñido con rojo y algo de amarillo para hacer el rosa ¿vale? el rosa se hace con blanco y rojo pero depende del toque que le quieras dar se le puede añadir un poco de amarillo y al ser más gordita la pintura luego me va a permitir lijarla un poquito para darle luego el barniz encima al siguiente día aunque no sea bicapa nosotros lo vamos a transformar en bicapa pero nos tenemos que asegurar que está bien seco ¿por qué? dejaremos 24 horas o más porque si no está bien seco si le tiramos el barniz se nos va a empezar a grietar seguramente a alguien le ha pasado porque me escribí hace poco un chico y me estuvo comentando que ¿qué pasaba? digo es que no ha secado bien la capa de abajo tenemos que asegurarnos de que seque si son 24 horas o más lo que tenemos que dejar o echar mucho más catalizador secante al color al color o a la mezcla de pintura que vayamos a hacer ¿vale? pues bueno lo haremos así en mono capa y ya dejaré pasar 24 horas y le añadiremos barniz le tiraremos y le tiraremos barniz y veremos cómo nos queda si me veo que me queda bien se lijará ya estas las dejaremos y haré solo la de arriba lijaré la capa que le haya dado de barniz y le volveré a tirar otra vez barniz para que quede completamente hecho un espejo y lo dicho cualquier duda que tengáis etcétera sobre pintura la gente que me que se pone en contacto conmigo conmigo os lo puede decir siempre contesto siempre contesto no sé si se la soluciono o no pero siempre ya digo no tengáis apuro en escribirme poneros en contacto conmigo o bien Instagram por Facebook a Culsar Culsar que yo siempre os contestaré o sea yo os intentaré resolver esa pequeña duda que tengáis ¿vale? bueno ya en la batcueva ¿vale? ya tenemos las piezas preparadas ¿vale? en plástico puro y vamos a darle la primera capa de color yo tiraré ahora color no me voy a matar no lo voy a dejar no intentemos dejarlo es un color muy oscuro el plateado no pero el negro sí ¿vale? no vamos a intentar dejarlo completamente rosa o blanco o azul desde el principio nunca nunca lo hago se le da una pasada que vaya cubriendo que vaya pillando color y cuando acabemos de pintar todas las piezas nos vamos 10-15 minutos un descanso dejamos que la pintura asiente que los disolventes evaporen y luego a los 15 minutos ya transcurridos le volvemos a dar la capa final final de color y ya veréis que fácil y mucho nos queda mejor el acabado así que si lo intentamos cubrir de primeras en pintura perder el tiempo siempre lo digo en preparar perder el tiempo en limpiar pierde el tiempo en volver a limpiar otra vez no pierdas el tiempo en pintar no corras en pintar porque pintar son 3 minutos son 2 minutos podéis poner ahora el crono o calcularlo que es nada ¿sabes? y lo más importante siempre son los procesos de abajo de limpieza etcétera ¿para qué? para no llevarnos defectos arriba si no hemos limpiado bien y hemos dejado algún resto por algún lado luego no queramos un buen acabado porque no lo vamos a poder conseguir ¿vale? bueno dicho eso me pongo ya a pintar intentaré acercar las piezas lo máximo posible espero que se me escuche bien con el micro ¿vale? y vamos a pintar voy a mirar a través de la cámara ¿vale? aquí estamos bien sí comprobamos la pistola me estoy jugando el móvil que lo sepáis para que lo veáis perfecto bueno perfecto lo mejor que se pueda ¿vale? yo le voy tirando muy suave muy suave muy suave es un rosita muy claro la gran base es de color blanco lleva un poquito de rojo no mucho porque el rojo mancha mucho y te cambia mucho el tono de color y algo de amarillo y le vamos peinando peinando que se vaya viendo el tono y ahora le tiro con algo más de aire a esas esquinas que pueden ser algo más complicadas y ya voy a dejar esta pieza vale parte trasera vamos a pillar la plata por ejemplo ¿vale? si os fijáis yo me hago estos soportes porque yo la pistola apenas la muevo lo único que muevo es la pieza para ir llegando a todas esas zonas es mucho más sencillo mucho más fácil o por lo menos eso pienso yo vale me pongo por aquí vamos a pillar la tapa grande vale es un poquito difícil de maniobrar digamos vale por el tamaño pero la vamos girando la vamos collando bien a los cantos hay que insistir ¿vale? y finamente porque si la pintura está muy diluida ahora nosotros le tiramos creemos que la estamos pintando pero puede ser que se nos abra se nos abra que se nos quede el canto oscuro vale va pillando color y ahora le voy a abrir el abanico a la pistola y vamos a dejar reposar aunque ya tiene bastante color rosado vamos a dejarla aquí y ahora vamos a pillar la de abajo le bajamos el aire cierro abanico otra vez y le vamos dando a esta consola hay que darle por dentro porque tiene unas zonas muy jodidas digamos de que entre vale la pintura que son las que estoy marcando yo ahora mismo pero vamos dándole vamos dándole vamos dándole siempre en movimiento vale cuando estemos pintando nunca nos quedemos quietos con el gatillo pulsado porque podemos crear un defecto grave un defecto gordo un chorretón un regal vale vamos dando vamos dando vamos dando que se vea ahora los contornos otra vez vale y dejamos haré las patillas y el otro mando ya lo hago yo solo porque no hace falta ya hemos hecho uno con mucho cariño poquito color mucho aire poco color no tenemos prisa por terminar las prisas no son buenas nunca vale vamos haciendo haciendo ya está y dejamos yo lo voy a dejar aquí lo único que voy a hacer yo es darle una mano más a los mandos y ya luego daremos la capa definitiva de color que sí que lo mismo tenemos que que darle más caña más más cuerpo pero no lo va a permitir porque esta pintura ya estará digamos más o menos no seca pero se quita y cuando pille la otra capa la va a agarrar bien y podemos darle más caña digamos vale ahora me pondré a darle ahora estoy dejando que seque vale un poquito y lo que me refería de los cantos que se abren veis esto se está abriendo se está abriendo ahora vamos a dejar secar ya con la siguiente capa ya nos quedará bien cubiertos pero si lo hubiésemos intentado tirar de una pasada lo hubiésemos visto la consola completamente rosa hostia que bien nos ha quedado pero la pintura al estar diluida los cantos muy pronunciados ser un color tan oscuro de abajo se abre a esto me refería yo a veces en el vídeo de la Mega Drive vale que hice del tutorial que está en el canal cuando imprimo yo los cantos porque es es por esto hasta que no nos pasa no no encontramos digamos una explicación o así es más fácil de que lo entendáis vale veis como se ha abierto ahí bueno que también lo que podemos hacer antes de darle la segunda mano que lo mismo lo hago no lo sé es tirarle solo un pulverizado a esa zona vale que lo haré y ya luego le daremos el acabado final veis esta no está rosita del todo tendremos que incidir aquí un poquito así que aprovecharemos ahora y daremos unos repasitos aquí y a la zona de la rejilla que sí lo sé va abajo no se ve no es importante pero bueno tenemos que dejar las cosas bien y más cuando no es para nosotros bueno me habrán pasado unos 5 minutos vale y vamos a hacer lo del filo lo del canto que yo decía espera que aparto bien la manguera para que lo podáis ver perfectamente a ver si la luz se ve vale entonces ahora le vamos a dar solo a los filos a los cantos y acercaré la cámara luego vale solo cantos eh de arriba y de abajo para que queden bien rositas todos vale esta ya estaría y a esta sí que le vamos a dar un poquito más por la zona de la rejilla vale la pintura hasta las 2 horas vale ya más adelante empezaré a hacer vídeos explicando las mezclas que utilizo yo vale hasta las 2 horas digamos no seca pero no nos permite eso no significa que podemos estar 2 horas dándole capas vale lo mismo nos puede permitir media hora y depende depende luego la temperatura que tengamos en la cabina improvisada aquí tenemos que estar ahora mismo yo calculo que a unos 20 grados todo lo que sea pintar por debajo de los 20 grados 17 grados 18 grados es peligroso pintar ¿por qué? porque la pintura no agarra tan bien porque la pintura te puede deslizar ¿sabes? se puede no agarra bien y te puede crear chorretones si te pasas dándole ¿vale? entonces ahora a la zona de la rejilla pero eso más adelante ya lo iré explicando poco a poco y cualquier duda que tenga la gente que me escriba que yo le respondo encantado y ahora sí que en un rato no sé cuánto tiempo voy a dejar pasar 10 minutos voy a acercar la pieza a la cámara ya el canto lo voy a poner a la luz está más cubierto ya dejamos pasar 5 o 10 minutos o menos ya podemos dejar pasar menos y le damos la capa final y ya nos quedará todo completamente tapado 15 minutos que hemos dejado de pasar al final desde que he hecho los cantos vamos a proceder ya a dar la capa final ¿vale? solo he dejado un mando para hacer más sitio y bueno que no me entorpezca para ¿vale? y vamos a pintar ya las piezas pequeñas que le habíamos dado una pasada los cantitos no os paséis engordándolas algo sutil estoy mirando que tiene aquí una pequeña marca de abuelo ¿vale? esto por aquí mando ¿vale? tener cuidado la zona de donde van marcadas las luces se va dando uberizando que vayamos viéndole el brillo ahora digamos tiramos más pintura que aire ¿vale? ya va quedando ya sí que tenemos que verlo completamente estirada la pintura ¿vale? ya se fijará se le dará el perlado no nos dejamos nada sobre todo estos cantos que estoy tirando aquí 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 dentro es lo más complicado haciendo eso bien ya lo tenemos todo me pongo la mascarilla que esta pintura huele muy fuerte los monocapa no sé por qué es muy fuerte supongo que será por el gran contenido de disolvente ¿vale? vamos dando entrando en todas las esquinas y dejando frío a ver que no se caiga vale parte trasera ¿vale? y los de abajo el plano digamos siempre jugando con la luz viendo lo que estamos pintando siempre ahora la parte por abajo que le vaya entrando a la zona de la rejilla de un lado y de otro disparamos y vamos a disparar incluso por dentro a la zona de las rejillas para que le cuele hacia afuera ¿eh? nos vamos controlando y ahora ya al plano vamos a abrir el abanico ¿por qué? porque la pieza es bastante grande y así tardamos menos en cubrirla vale rosita por completo algún defecto etcétera ya se lo retiraremos cuando barnicemos y ahora vamos a por la grande que de estar seca nos ha caído suciedad ¿veis? pues la soplamos primero con mucho mucho aire que no pasa nada se la quitamos de la parte de arriba bajamos aire y misma operación primero cantos vale cuando ya los tenemos todos le voy a disparar a la zona del CD digamos por dentro cuando ya los tenemos todos aquí vale que hayamos pintado veis aquí todavía nos falta un poquito pues le tiramos que lo he visto ahora con la luz por eso es muy importante la luz veis que se veía todo más o menos un pulverizado a los cantos otra vez y ahora ya vamos a pintar el plano al ser más grande contra más grande siempre tardamos algo más en pintar vale para allí y para aquí vale que la vayamos viendo completamente estirada la pieza la pintura una buena capa porque es la parte de arriba y contar que la tenemos que lijar ya hemos terminado pero ahora le podemos dar más caña a esta zona porque como la tenemos que lijar dejarla completamente lisa para el próximo día 24 horas que dejaremos pasar le aplicaremos el barniz y le haremos algo en las letras algo se me ocurrirá se las pintaremos en blanca tapando vale ya lo veréis y lo mismo se las hago si también se lo vamos a hacer en la parte de abajo pues ahora vamos mirando vamos mirando tiene mucha suciedad pero la vamos a dejar lisa y la vamos a recuperar pulir si hiciera falta vale para que veáis la cantidad de capas y de pintura que podemos tirar a una zona a una superficie tan grande y tan plana como es esta yo ya dejo aquí corto por hoy y ya el próximo día me quito la mascarilla a esperar y ya el próximo día lijaremos con lija 1200 al agua y el taco finamente sobre todo la de arriba la otra podemos dejarla algo más rugosa porque va digamos la parte de abajo pero laterales etcétera completamente liso y barnizaremos encima y nos va a quedar un acabado descomunal y si no nos convenciera la tapa de arriba aún tenemos otra oportunidad más de volver a lijar ese barniz y volver a dar barniz que eso lo mismo solo lo hacemos en la tapa de arriba para que quede un efecto un efecto espejo que se llama cristalizado una vez ya hayamos lijado todo y nos hemos asegurado de que está seco si no estáis seguros yo lo que hago muchas veces saco las piezas y las pongo un poquito al sol vale a las 24 horas las pongo al sol que acabe de secar o le clavamos la uña vale en alguna zona donde vaya poco vista por ejemplo aquí que va a ir una tapeta vale clavamos la uña vale veis no se clava si estuviera tierna la pintura se nos marcaría un poquito la uña no pasaría nada no llegaríamos al fondo del plástico entonces es que tenemos que dejar más yo clavo y esto ya está duro como una piedra vale así que ahora ya solo será limpiarla con alcohol vale bien y pasaremos a la cabina de pintura la de abajo la lijado normal pero la de arriba si os fijáis está completamente mate está completamente lisa ¿por qué? porque los que explico muchas veces del acabado del barniz si queremos dejarlo como efecto espejo como el capó tiene que quedar completamente lisa porque el barniz nos va a copiar la capa de abajo esta capa que está completamente lisa la va a dejar completamente lisa esta capa que no está tan lisa no la dejará pero bueno esta zona va abajo y no la veremos quedará un buen acabado pero no quedará este acabado ¿vale? yo ya tengo todos los mandos lijados bien lijados pero siempre nos aseguraremos de limpiar otra vez y ahora ya pasaremos a darle el barniz perlado la primera capa que le voy a dar va a ser con el abanico muy abierto y con mucho mucha presión de aire ¿por qué? para que rompa bien el barniz ¿vale? porque nos interesa dejar aunque no le estemos tirando cuerpo no le estemos tirando grosor que el barniz explote bien lo reparta bien y quede lo más liso posible por lo menos la parte de arriba vamos a trabajar con mucho aire el abajo no hace falta tanto bueno teniéndolo ya todo preparado vamos a aplicar la primera capa de barniz ¿vale? aplicaremos una capa dejaremos pasar 10-15 minutos y le daremos la capa final yo ahora solo voy a pintar un par de piezas para que entendáis ¿sabes? para que veáis no voy a meter todas las piezas la primera capa en la segunda capa puede ser que sí que lo hagamos ¿vale? bueno ya me voy a poner aquí a pintar los mandos con una presión normal pero a la tapa de arriba superior sí que le vamos a meter mucho mucho aire mucho aire ¿vale? vamos a ir pintando los mandos ¿vale? algo sencillo una pasada ¿veis el efecto de la perlita ya? ¿cómo brilla? ponemos uno pintaremos una parte trasera ¿vale? ¿veis el tono? y ahora voy a pintar la parte delantera entonces le voy a dar mucho aire de aquí y voy a abrir el abanico el abanico es el ángulo para digamos pintar ¿vale? a ver si lo podéis ver así ¿veis? cerrado y abierto espero que se pueda apreciar ¿vale? vamos a buscar uno medio vale y mucho aire y vamos a pintar la tapa la parte superior ¿vale? 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 No ha caído mucho material, digamos, pero no nos interesa tampoco. Nos interesa que nos lo vaya dejando lo más liso posible. ¿Vale? Ya veréis con la segunda capa que le metamos como esto pilla ya una forma guapa. Y aún le añadiremos una tercera al día siguiente, solo a la parte de arriba, para dejar la tapa de arriba como si fuera un espejo. ¿Vale? Yo me voy a poner a hacer las otras piezas. Bajo el aire, cierro el abanico otra vez y voy a seguir. Pondré el vídeo en cámara rápida y ya luego daremos la segunda capa. Ya han pasado 10-15 minutos y mirad ya cómo se ven las cositas. Esta es una. Esta es la capa de arriba. ¿Veis? Que se ve bastante bien ya. Aún tenemos que hacerle las letras. Y vamos ya darle la capa definitiva de barniz. ¿Vale? Yo me voy a poner aquí y voy a ir pintando lo más cerca posible de la cámara que se pueda ver. Y que yo vea también, claro. Ahora ya la cargamos porque la tenemos que dejar completamente lisa. ¿Vale? Una, lo retiro, lo dejo por aquí. La segunda. ¿Vale? A ver que se vea. Me pongo aquí para que... porque yo tengo que ver con la luz. Cómo va estirando el barniz en todo momento. Que quede todo perfecto. Todo uniforme. Todo bien liso. ¿Vale? Cojo, dejo aquí. Y vamos a hacer la de arriba. Que ahora ya sí que le voy a hacer lo mismo con el caño algo más cerrado. ¿Vale? Contornos. ¿Vale? La parte de atrás. Y ahora le vamos a dar un poquito más de aire. ¿Vale? Y que se vea algo bien estirado. Que quede completamente liso. Completamente un espejo ahora, ¿eh? Por todas partes. Con la luz hirviendo que queda, ¿veis? Así. Vale, perfecto. La aparto. Y voy a hacer ahora la parte trasera. ¿Vale? Al trabajar con mucho aire, ahora, estamos tirando menos cantidad de pintura. Digamos, menos material. ¿Vale? Y ya en breve, con esta etapa, creo que me quedaré sin mezcla y tendré que hacer un poquito más. Así que lo gastaré ya en esta. Corremos cuando tengamos que correr y cuando no, no corremos. ¿Vale? Vamos a ir dándole bien. A ver que se vea bien. Que no veo yo aquí. Y ahora, ahora. Perfecto. Le he dado buena cantidad, ¿eh? Estas letras que le hemos repasado. Las letras de atrás que no se verán, que también las hemos lijado, pero que se vea un acabado. Muy bonito. Por delante y por detrás. ¿Vale? Yo voy a cortar aquí. Terminaré ya estas piezas. Y el siguiente día, ya miraremos cómo nos ha quedado todo, que estará espectacular. Y la tapa de arriba, veréis cómo le haré las letras y a la tapa de abajo. Y la lijaremos con 1200 y volveremos a barnizar. Llevarán tres capas esta vez. Lo he pensado mejor y... Para que nos quede bien, bien, bien perfecto todo. Los mandos no, ¿eh? A los mandos los voy a dejar en dos capas, lo más seguro. Pero las piezas grandes sí que le vamos a dar tres capas para que quede un acabado de espejo total. Bueno, vamos a terminar la tapa de la Play, ¿vale? Yo me he adelantado para hacer el tutorial más corto porque he visto que se me va, se me está yendo, ¿vale? Lo que le he hecho es tapado, tanto arriba como la parte de abajo, ¿vale? La zona de las letras le pinta de blanco. He retirado la cinta y luego lo he limpiado, ¿vale? Ya la parte de atrás ya la tengo terminada, la he subido a secar. Y he dejado esta que le he dado una mano de laca. Y ahora le voy a dar la otra, laca o barniz, ¿vale? Nos ha caído, me ha caído suciedad. Siempre que la suciedad caiga en el barniz, no pasa nada. Se puede quitar. Lo malo es cuando te cae en el color. Porque si te cae en el color, cuando uno la intenta retirar, te queda un punto. Del color de abajo, del plástico, lo que sea. Así que vamos a darle la definitiva ya. Y ya el siguiente día me la veréis como luego, como la pulo. La elijo con 3.000 y se pule. Le doy más aire. Y ya estará para montarla. Que quede como un espejo. Y gastando el material. Perfecto. Pues ya la tendríamos. Ahora estaréis viendo bastante suciedad, me imagino. Pero no os preocupéis que esto, como la tenemos que lijar, con 3.000. Y luego pulir, nos va a quedar de escándalo. Nos va a quedar como el capó del escarabajo. Perfecto. Y también aquí le he hecho lo mismo. Unas tesas de carrocero. Le he tirado pintura. Se ha limpiado. Bueno, he retirado la tesa y he limpiado. Y se queda la pintura dentro. Perfecto. Dejo esto aquí. Dejamos secar. Y ya, siguiente vídeo, me veréis pulir. Esta ya la tengo pulida. Ya la he lijado y ya la he pulido. Y ahora voy a hacer la tapa de arriba. Esta zona, que no tiene tanto brillo, es porque ya lo he lijado. Lo he lijado con lija de 3.000. No sé si se apreciará. Si aquí puede ser. ¿Veis? Esto es que está lijado. Lo voy a lijar entera. Con lija de 3.000. Y luego con pulimento. ¿Vale? Yo utilizo un pulimento de la marca 3M. Pero bueno, cualquiera puede ser. Bueno, le retiraremos estas sucidades que hay aquí. Aquí dejaremos lisa y puliré. ¿Vale? Yo cortaré ahora. Y ponle en el vídeo. Solo se me verá puliendo. ¿Vale? Con una pulidora. Hay pulidoras más pequeñitas. Esta, por ejemplo, es mini. De mano. Y luego tengo esta que la compré en el Carrefour por 40 euros. Que es más grande. Es más de coche. Pero bueno, se puede utilizar porque, ¿veis? Tiene una buena base para poder pulirla. Bueno, yo corto. Y ahora me veréis. Ya pulir. Y el siguiente vídeo ya será montándola. Y fotos de la consola terminada. Bueno. Le he pasado un poquito con la pulidora grande. Y ahora voy a utilizar la pequeña. Para que... Entendáis porque quería explicar una cosilla. Siempre que vayamos a pulir una pieza. ¿Vale? Bueno, le ponemos el pulimento, etc. Cuando utilicemos pulidora, ya sea grande, pequeña, nunca trabajemos así. Nunca. Siempre la pulidora se tiene que mover. ¿Vale? Siempre en movimiento. A medida que vayamos puliendo. Nunca quedar en un sitio cerca. Ahí clavado, digamos. Porque podéis hacer una huella. ¿Vale? Y podemos recalentar esa zona de la pintura. Y removerlo. Removerlo es que se caliente la pintura. Y hagamos un efecto como una espiral. ¡Vum! Se levante. Por calor. ¿Vale? Siempre que pulamos. Y yo me callaré ahora porque no voy a poder hablar. ¿Vale? Siempre en movimiento. Una cosa es que vayamos más rápido. O más despacito. Trabajando la pieza. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que son piezas de plástico. Y el plástico se calienta. ¿Vale? Así que hay que ir dejando enfriar. Para no tener ningún tipo de problema. ¿Vale? Yo ahora le voy a dar una pasada suave. Dejaré enfriar el plástico un poco. Tocándolo. Ahora está caliente. Cuando se enfríe un poquito le volveré a dar, a dar. Una, dos veces. Las tres veces. Las veces que hagan falta. Para eliminar completamente las rayas. Pero esto ya, la raya de lija. Esto ya está quedando perfecto. Un espejo. Bueno. Una vez ya pulido todo, vamos a montarla. Yo me he adelantado un poquito bastante. ¿Vale? Y he ido colocando las piezas. Lo primero que hemos colocado, ahora pondré fotos, son unas patillas metálicas que van aquí y aquí. Que antes habíamos rascado para saber que iban a ir. Hemos ido apretando unos tornillos negros que ya nos viene la consola marcada con una flecha. Que son los que tenemos que ir colocados. Son cuatro o cinco. Solo. ¿Vale? Y le hemos puesto, digamos, para expulsar el CD, para encender la consola. Y el lector lleva una conexión, una pista, digamos, abajo. Que lo colocamos. Y estas tres ya van al sitio. Y ya te dicen dónde tienen que ir cada una. Una vez puesto, hemos apretado aquí estos dos que los habíamos encintado con el tornillo. Y ahora ya vamos a poner la fuente de alimentación. Para poner la fuente de alimentación, antes tenemos que poner esta pieza. Que es lo que nos hace luego, digamos, conectamos a la corriente. ¿Vale? Y esto en verdad se pasa en las patillas por aquí atrás. Que tiene esta pestaña. Y vamos a colocar la fuente de alimentación. ¿Veis? Que es sencilla, no lleva nada. Solo tiene que entrar por aquí estas dos patillas. Vamos a introducirla. Vale. Ya está. Y conectamos. Aquí. Y aquí. Lo voy a hacer rápido porque, ya te digo, se me están yendo los tutoriales con el tiempo. Me estoy pasando de tiempo. Y llevaba estos dos tornillos. La fuente. Aquí atornillado. Movemos el cable. Y ya colgaré unas fotos. Un pequeño vídeo de cómo nos ha quedado al final la consola. Está perlada y bien, bien pulida. Son procesos muy importantes en la pintura para acabar de sacarle, de exprimir la pintura, digamos. Y ahora vamos a colocar el disco duro. ¿Vale? Lo colocamos aquí. Y esto va en la parte frontal. Aquí. Introducimos. Ponemos la pestaña. Y ponemos el embellecedor. A ver que nos encaje. Bien. Algo estoy haciendo mal. Vale. Ah, vale, 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 vale. Ahora ya. Oh, se aprieta bien. Fuerte. Vale. Y ya nos lo llevamos al sitio, ¿vale? Y le hemos colocado la luz que me saltó. Esto es lo primero que he hecho. Para que no me vuelva a saltar. Y ahora ya colocamos la tapa. Ya tenemos la consola montada. La tapa se coloca delante, ¿vale? Primero. Tiene estas tres patillas. ¿Veis? Que tiene que anclar aquí. Entonces. Anclamos. Y ya la vamos llevando, digamos, al sitio. Esto tiene que pellizcar aquí. Apretamos, apretamos. Apretamos. Y ya tenemos nuestra play montada. Ha quedado bastante guapa. Ahora la ponemos boca abajo. Y lo primero. Aquí va el azul. Tornillo azul. Espera. Vale. Ahora. Que coja. Y vamos. Apretándolo. La tapa que dije que teníamos que retirar. Para pintarla y que nos quede todo igual. Lo mismo no me pegan. Las tendré que pegar después. Estas patillas. Pero vamos a colocar ya los tornillos largos. Por toda la consola. Cuatro. Y cinco. Tengo. Veréis que tengo de más. Pero es porque estoy desmontando otra. Siempre para los tutoriales utilizo dos consolas. Una para, digamos, hacerle fotos. Y la otra que es la que voy desmontando. Y la otra en breve también la pintaré. No sé si la haré en amarillo. La otra play. Amarillo. O no. Camaleón. Creo que haré una prueba con un color camaleón. Nunca lo he pintado. Se... Bueno. Es una... Se tira primero una base negra. Luego se tira el color camaleón. ¿Vale? O color defecto. Y luego se barniza. Es la primera vez que lo voy a hacer. Pero bueno. Lo probaré. Y para... Siempre que hago pruebas. En vez de desperdiciarlo en... En alguna pieza, etc. Pues prefiero hacerlo en... En cosas así. Pero no. No me va a sobrar. Pensaba yo que sobraba y no. Mira. Este va aquí. Vamos apretando. Y luego tenemos que colocar los tornillos antiviolables. O los tornillos tamper del 8. Vamos collando. Y ya sí que es irle introduciéndole las patas que llevaba la consola. Una aquí. Estas que son de goma suelen ir. Las de goma suelen ir en las esquinas. ¿Sabes? A ver... Otra aquí. Otra aquí. Otra aquí. Y estas dos de goma que ya... Ya se las colocaré. ¿Vale? Es más que nada para que miráis. Cómo tiene que quedar. Lo bien que ha quedado. Pintando todas las... Las patas que trae la consola. En sí. Y... Aquí la tenemos. Terminada. Pintada. Bien limpia. Bien pulida. Y bueno. Y vamos a montar un mando. Ya que me lo había dejado. ¿Vale? Venía condomando la consola. Y lo vamos a montar. Los botones los he pintado en blanco. ¿Vale? Y tienen... Van en esta posición. ¿Vale? Todo el mundo que ha jugado a Sony. A Playstation. Todos van igual. ¿Vale? Así que colocaremos... La... Esponjillas que vienen. ¿Vale? Importante. Colocar... Los cristales... O los cristales. ¿Vale? O el marcador de... De los... De los player. Colocamos... El símbolo Sony aquí. Son sencillos. ¿Vale? Muy sencillos. Casi siempre Sony... Desmontas uno de Play 1. Y es muy similar. Quitando dos o tres cosillas. ¿Vale? Y ya tenemos que anclar el circuito. ¿Vale? Se coge... Yo siempre meto primero, digamos, las... Los analógicos. Los DualShock. ¿Vale? Entran... Esto. Los separamos así. Los doblamos. Que van en esta posición. Y tenemos que hacer que... Bueno. Juego para que entre. Estas... Tienen que entrar en unas patillas. Que hay aquí. ¿Veis? Clic. Vale. Y... La chapa. Circuito. Va aquí. Tenemos que poner... Antes de colocar la batería. Aquí tenemos que colocar un tornillo. Que va... En el centro. Que va aquí. ¿Vale? Así que lo vamos a apretar... Un poco. No del todo primero. Porque tenemos que dejar bien colocados... Estos botones. ¿Vale? Los... Los de arriba. Estos llevan una posición. Digamos. ¿Vale? Que se tiene que ver... Vosotros lo estaréis viendo bien el 2. Y yo no. ¿Vale? Lo tenemos que ver al revés. Desde delante. Y... Esto ya lo tendríamos. Colocado. Anclamos. Dejamos colocado. Presentamos. ¿Vale? Aquí ya. Y ya sí que la batería. ¿Veis? Tiene unas patillas. Si no las tienen. Para ponerlas así. Las tienen en blanco. Va al revés. Digamos. Pero que no tiene pérdida ninguna. Y esto ya lo tenemos aquí dentro. Y ahora. Esto no es nada. La para esto de otra consola. Y ahora. Tenemos que mirar esta pestaña. Esta pestaña es la que va. Digamos. Casi a mandar. ¿Vale? Cuando lo cerremos. Colocamos. Desde arriba. Y la tenemos que ir metiendo. ¿Veis? La he esforzado un poco. Y la he introducido. Y ahora ya. Que vaya cerrando. Si no cierra. ¿Vale? Tenemos. Ahora. Ya está. ¿Veis? Ya lo tenemos cerrado. Y ya. Con los tornillos. Que le pongamos. Uno. Dos. Bueno. Espero que os haya gustado. Lo que hayáis visto. O sea. El proceso que sea. Ya sea de pintar. Ya sea de lijar. Ya sea. El que más os haya interesado. Espero que os haya. Gustado. Y sobre todo. Que hayáis aprendido. Y lo que siempre digo. Bueno. Siempre digo. Lo mismo. No lo he dicho nunca esto. ¿No? Pero. Saltaros. Creéis el tutorial. Saltaros procesos de pintura. Etcétera. Pero no saltéis la preparación y la limpieza. Por favor. Eso es lo más importante. Para. Un buen acabado. Para un buen acabado. Y. Y para no llevaros muchos defectos. Que se pueden recuperar. Digamos. Vale. Le damos. Este ya está. Este ya está. Probamos que todo vaya bien. Todo gire bien. En condiciones. Los botones también. Vale. Y ya. Sí que es. Termino. Muchas gracias. Gracias por ver el video.